Capítulo centésimo trigésimo primero. Madrigal. Mirada a Platero. Ha dado, como el caballito del circo por la pista, tres vueltas en redondo por el jardín, blanca como la leve ola única, de un dulce mar de luz, y ha vuelto a pasar la tapia. Me la figuro en el rosal silvestre que hay del otro lado y casi la veo a través de la cal. Mírala, ya está aquí otra vez. En realidad son dos mariposas, una blanca, ella, otra negra, su sombra. Hay, Platero, bellezas culminantes que en vano pretende no trasocultar. Como en el rostro tuyo los ojos son el primer encanto, la estrella es el de la noche y la rosa y la mariposa lo son del jardín matinal. Platero, mira que bien vuela. ¿Qué redocijo debe de ser para ella el volar así? Será como es para mí, poeta verdadero, el deleite del verso. Toda se interna en su vuelo de ella misma a su alma y se creyera que nada más le importa en el mundo, tío, en el jardín. Cállate, Platero. Mírala, qué delicia verla volar así, pura y sin ripio. Mírala, qué delicia verla volar así, pura y sin ripio. Capítulo centésimo trigésimo segundo. La muerte. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricé hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico. El viejo darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. No, nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó. Que el infeliz se iba. Nada. Que un dolor. Que no sé qué raíz mala. La tierra entre la hierba. A mediodía, Platero estaba muerto. La barrililla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas rígidas y descoloridas se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso ese pelo de estopa apodillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores. Capítulo centésimo trigésimo tercero Nostalgia Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves cómo se ríe en paz, clara y fría, el agua de la noria del huerto? ¿Cuál vuelan en la última luz las afanosas abejas en torno del romero verde y malva, rosa y oro por el sol que aún enciende la colina? Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves pasar por la cuesta roja de la fuente vieja los borriquillos de las lavanderas, cansados, cojos, tristes en la inmensa pureza que une tierra y cielo en un solo cristal de esplendor? Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves a los niños corriendo arrebatados entre las jaras que tienen posadas en sus ramas sus propias flores liviano enjambre de vagas mariposas blancas goteadas de carmín? Platero, tú nos ves, ¿verdad? Platero, ¿verdad que tú nos ves? Sí, tú me ves. Y yo creo oír, sí, sí, yo oigo en el poniente despejado, elbuzando todo el valle de las viñas, tu tierno rebuzno lastimero. Capítulo centésimo trigésimo cuarto Nostalgia Puse en el borriquete de madera la silla, el bocado y el ronzal del pobre Platero y lo llevé todo al granero gratis, al rincón en donde están las cunas olvidadas de los niños. El granero es ancho, silencioso, soleado. Desde él se ve todo el campo moguereño, el molino de viento, rojo a la izquierda, enfrente, embozado en pinos Montemayor, con su hernita blanca. Tras la iglesia, el recóndito huerto de la piña. En el poniente, el mar, alto y brillante en las mareas del estío. Por las vacaciones, los niños se van a jugar al granero. Hacen coches con interminables tiros de sillas caídas, hacen teatros con periódicos pintados de almagra, iglesias, colegios... A veces, se suben en el borriquete sin alma y con un jaleo inquieto y raudo de pies y manos, trotan por el prado de sus sueños. ¡Arre, Platero! ¡Arre, Platero! Capítulo centésimo trigésimo quinto Melancolía Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de Platero que está en el huerto de la piña, al pie del pino redondo y paternal. En torno, Abril había adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos. Cantaban los chamarices allá arriba, en la cúpula verde, toda pintada de cénita azul, y su trino menudo, florido y reidor, se iba en el aire de oro de la tarde tibia, como un claro sueño de amor nuevo. Los niños, así que iban llegando, dejaban de gritar. Quietos y serios, sus ojos brillantes en mis ojos me llenaban de preguntas ansiosas. Platero, amigo, le dije yo a la tierra, si, como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes, ¿me habrás quizá olvidado? Platero, dime, ¿te acuerdas aún de mí? Y cual, contestando a mi pregunta, una leve mariposa blanca, que antes no había visto, revolaba insistentemente igual que un alma, delirio en lirio. Capítulo centésimo trigésimo sexto En el cielo de Moguer Dulce, platero, trotón, burrido mío, que llevaste mi alma tantas veces, sólo mi alma, por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. A ti, este libro que habla de ti ahora que puedes entenderlo. Va a tu alma, que pase ya en el paraíso, por el alma de nuestros paisajes moguereños, que también habrá subido al cielo con la tuya. Lleva montada en su lomo de papel a mi alma, que, caminando entre zarzas en flor a su ascensión, se hace más buena, más pacífica, más pura cada día. Sí, yo sé que, a la caída de la tarde, cuando, entre las solopéndolas y los azahares, llego lento y pensativo por el naranjal solitario, al pino que arrulla tu muerte, tú, platero, feliz en tu prado de rosas eternas, me verás detenerme ante los lirios amarillos que han brotado tu descompuesto corazón. Capítulo centésimo trigésimo séptimo, Platero de Cartón Platero, cuando hace un año salió por el mundo de los hombres un pedazo de este libro que escribí en memoria tuya, una amiga tuya y mía me regaló este platero de cartón. ¿Lo ves desde ahí? Mira, es mitad gris y mitad blanco, tiene la boca negra y colorada, los ojos enormemente grandes y negros, lleva unas angarillas de burro con seis macetas de flores de papel de seda, rosas, blancas y amarillas, mueve la cabeza y anda sobre una tabla pintada de añil con cuatro ruedas toscas. Acordándome de ti, Platero, he ido tomándole cariño a este borriquillo de juguete. Todo el que entra en mi escritorio le dice sonriendo, Platero, si alguno no lo sabe y me pregunta qué es, le digo yo, es Platero. Y de tal manera me ha acostumbrado el nombre al sentimiento que ahora yo mismo, aunque esté solo, creo que eres tú y lo mismo con mis ojos. Tú, que viles la memoria del corazón humano, este Platero de cartón me parece hoy más Platero que tú mismo, Platero. Madrid 1915 Capítulo centésimo, trigésimo octavo y último A Platero en su tierra Un momento, Platero, vengo a estar con tu muerte. No he vivido, nada ha pasado, estás vivo y yo contigo. Vengo solo, ya los niños y las niñas son hombres y mujeres. La ruina acabó su obra sobre nosotros tres, ya tú sabes, y sobre su desierto estamos en pie dueños de la mejor riqueza, la de nuestro corazón. Mi corazón, ojalá el corazón les bastara a ellos dos como a mí me basta. Ojalá pensaran del mismo modo que yo pienso. Pero no, mejor será que no piense. Así, no tendrán en su memoria la tristeza de mis maldades, de mis tinismos, de mis impertinencias. Con qué alegría, qué bien te digo a ti estas cosas que nadie más que tú ha de saber. Ordenaré mis actos para que el presente sea toda la vida y les parezca el recuerdo, para que el sereno porvenir les deje el pasado del tamaño de una violeta y de su color, tranquilo en la sombra y de su olor suave. Tú, Platero, estás solo en el pasado, pero, ¿qué más te da el pasado a ti que vives en lo eterno, que como yo aquí tienes en tu mano grana como el corazón de Dios perenne, el sol de cada aurora? Mogher, 1916.